y ahí que me dio youtube con un nuevo vídeo los amigos fenix 11 nuevo gameplay y les traigo el segundo episodio capítulo no sé si ser capítulos no sé si van a ser capítulos así es que de yugio en duelings si no hago algo que hayan puesto en los comentarios del anterior vídeo es porque este vídeo lo estoy grabando casi seguido del que grabé que le subí primeramente así es que yo creo ya para el tercero si les estaré trayendo más o menos los que me pusieron en los comentarios así es que por lo pronto vamos a jugar contra así contra otros pinches déjate venir pinche morrillo pinche tu peinota culero jajajaja soy malo ok así es que vamos a tratar de no sé si se puede decir que farmear pero vamos a tratar de ganar duelos y ya saben para el tercer capítulo ahora sí vamos a poner lo que me pusieron los comentarios vamos a tratar de hacer las cosas que sí que pusieron en los comentarios y pues vamos allá ya no he cambiado el idioma por cierto vamos a poner este en defensa que vamos a terminar turno vamos a terminar jojo soujusa bien sí morrey estúpido carne con queso ok vamos a ver un re impacted Ya iba a bajar nada más una carta Pues igual que aquí Estoy acostumbrado al otro juego He jugado mucho Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories En mi vida Estoy acostumbrándome A lo normal otra vez Vamos bien Muere, pinche morrillo Tu peinado está culero Ok, ok, ok ¡Robo! Aquí en México, güey Que si no se roba, güey No, cabrón Ok, ok No era balconear los países, ¿verdad? Ok, ya ganamos, ya ganamos Ok, hemos ganado, hemos ganado Nah, es que pues vete con tu mamá, güey Esto es para hombres, cabrón Ok Ok ¿Para qué es eso? Ah, nivel 4 ¡Oh! Para usar una habilidad Primero debe haberse asignado un D Ve a la pantalla de asignación de habilidades Que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla De edición de D Selecciona una habilidad Solo puede ser una habilidad por D Ok, no sé qué sea eso Pongan en los comentarios Ok Ok, ya tenemos más llaves Vamos bien Ok ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a ver Aquí hay uno para retar Pero quería ver algo Ah, sí Yo no sé, cambié el idioma Parece que puede, güey Ajustes O ya no se puede, güey Dime que se puede, güey Dime que se puede Advertencia, licencia, configuración, transferencia, datos, contacto, ayuda No, parece que ya no se puede cambiar de idioma, ni modo Yo lo quería en japonés O díganme si se puede, ahí en los comentarios Se puede cambiar a idioma japonés ¿Qué es esto? Orbe de duelo Bueno, ya me explicarán también para qué es esto Vamos a ver, vamos a la tienda Quiero ver Porque me imagino que cuesta dinero físico Esto Bueno, yo eso aprenderé después ¡Oh, te metas! Pinche morrillo, otra vez tú ¿Otra vez tú? ¿No aprendiste la primera vez que te reté? Ok, vamos de nuevo Vamos de nuevo Porque había otros más grandes que tú Pero no, tú te me quedaste viendo feo, güey Tú te me quedaste viendo feo, güey Es que vamos allá, vamos allá Aunque al parecer Si empiezas con unas cartas muy, muy mierdas, güey Mira nomás Vamos a poner este Vamos a ponerlo en defensa Ok, ok, ok ¡Oh! Una gallina con un ojo Más bien una pata de una gallina con un ojo Ok Carne con queso No, no mames, güey Ok, vamos a cambiar la posición de ataque Y vamos a atacar Ok, carne con queso ¿Qué pedo? No atacaba, güey Ok, terminamos turno Hazte, hazte Pues no, no me voy a quitar ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Uy, chifenices Un aprovechado Sí, lo sé Lo sé, lo sé Robo Vamos a bajar al lobito Lobo, lobito Estás ahí Ok Camero fase de batalla Y le hemos ganado a esta morrilla Hemos ganado Hemos ganado, amigo Hemos ganado No, no, no No llores tampoco No, no, no No seas dramática Ok Ok Ok, ya casi llegamos a nivel 5 Oh, nos dieron una hamburguesa, güey A ver Aquí había otra, ¿no? Aquí está Supuestamente cuando se agota esto Oh, hola, nena Hola Hola, ¿cómo estás? Si quieres no hay que pelear Pero podemos ir a un lugar más tranquilo Eh, qué, 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 qué ha pasado Qué pasó Qué pasó Qué pasó, qué pasó Qué pasó, qué pasó No, pues nada, amigo Nada, nada, nada Seguimos, seguimos Cristín, oh Pásame tu Facebook Ok Te mamá Estoy feliz Ok, vamos Vamos a la siguiente Ok, ok Sí Ok Parece no tiene cartas buenas De hecho, nadie tiene cartas buenas ahorita Vamos a ponerse en ataque Vamos Sustruirle al ojo Terminamos, o sea Vamos, vamos, vamos Vamos a darle Vamos a darle Oh, oh, oh Ah, qué recuerdos de Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Ok O sea, pone otro diablillo de cuerno No mames, güey Quienes traducciones Vamos Mi monstruo ataca, güey Uh, 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 uh Si necesitamos mejores cartas, güey Porque es decir, la neta Están de la mierda, güey Mira nomás Mira nomás Mira nomás que cartas Están más sujetos, güey Ok, ya hemos ganado Hemos ganado, amigo Hemos ganado Ataca, güey No, no grites así No grites así Que me excitas Ok Hemos terminado Ok, 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 ok Eh, nivel 5 ¿Qué es eso? No sé qué era Pero bueno Vamos, vamos Oh, oro ¿Para qué es el oro, güey? O les digo, no sé muchas cosas Pónganlo en los comentarios, por favor Ok, aquí ya no hay dualistas Al parecer solamente puedo pelear con uno más Creo, pues, de hecho es el único que queda Así es que vamos contra este güey Ok Duelo Duelo, déjate venir Pichos morrillo de mierda, güey Josh Eh, Drillos No mames, Fenix Ok, vamos primero Como debe de ser Ok, 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 ok Vamos a bajar el dragón Ah, aquí no se puede Vamos a poner en defensa Ok ¿Cuántas es el máximo de cartas que se puede tener en el deck aquí? ¿Nad más son 20 o son 40? ¿Por qué este tiene 15, güey? Carne con queso No mames Tengo que dejar de decir ese pinche Si es total más feo, güey Se cambió lo de ataque Vamos a atacar ¡Muere, plantita! Y díganme, aquí también existen Que me imagino que no Pero si existen los monstruos Sincro X y Z O de este Péndulo o algo así O solamente nada más es lo que viene siendo La primera y segunda temporada de Yu-Gi-Oh Así que pongan en los comentarios Vamos a bajar al Chido Al Mamalón Ahora sí voy a jalar toda la cinemática ¡Oh! Eres hermoso Yo no sé Bueno, este lo hicieron para móviles Y próximamente ya en computadora, ¿verdad? Pero O sea, ¿qué les cuesta hacer un juego para consola? Sí, güey O sea, con que pongan el dibujito así como aparecen aquí Se mira padre el juego Así Así, nada más con que aparezca el mono así Pero en un juego de consola Que tenga cinco campos y todo O sea, ¿qué les cuesta, güey? O sea Está en Legacy of the Duel O sea, algo así En el otro juego, no entiendo De consolas Pero no No tiene nada que ver, amigos No O sea Tiene muchísimas cartas Porque digo que no Pero no tiene así como Para emocionar a la gente Estos son los orbes, ¿verdad? Ya vemos A esta de portal Dora ¿Por qué lo he comprado? Ok, ya me explicarán después Que en los comentarios Para qué es eso Por lo pronto ¿Qué es esto? No tiene nada Esto Ok, mis gamer Objeto Logros Historial Amigos Ok, ok, ok Entonces vemos qué es Ok, podemos ir aquí No, no, sí No, todavía faltan unas cuantas llaves Ok Bueno, amigos De aquí Pues ya no hay dualista No tengo orbes Está De varios tiempos No sé si pueda comprar Me imagino que sí, güey Pero no me aparece nada O sea Está la tienda Pero no tiene nada Más que esto A ver Un sobre Cuesta 50 Dos sobres Y en Iniciar caja Prohibida Limitada Juntar compras El primer Termino de uso Historial de compras Y de todo el deck Pues no, amigos Al parecer Si necesitaría Que lo pongan En los comentarios Seguimos avanzando No seguimos avanzando ¿Cómo le hago? Así es que Ya saben Mi página Aquí se pueden comprar Más de estos O como Bueno, si necesito Que lo pongan En los comentarios Porque la verdad Soy muy malo En esto, cabrón Soy muy malo Ya saben Nos estaremos viendo Hasta el siguiente capítulo Ya saben Mi página feo En mi Instagram En la descripción Y si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cuando suba videos Y ya saben Mi página feo En mi Instagram En la descripción Y nos estaremos viendo Hasta el siguiente video Se despide Su amigo Fénix Chao Chao